Pero bueno, tenemos aquí a Space, el desaparecido, que a ver, la gente no lo tenía nada en cuenta Y ese ingling siempre ha estado ahí, un poquito Y para otra parte, pues bueno, hemos visto este play que no hemos tenido aquí antes Que han sido buenas partidas con Meroz Largas Bastante increíbles, bastante increíbles actualmente Y largas Sí, hombre, es que sí, es un Sonic O sea, si no son largas, algo va mal Sí Entonces pues nada, yo me he traído un poquito de boost Para aguantar y hasta el final, porque es que si no, no aguanto Hombre, es que no es pa' menos, eh Si no, no aguanto, pero bueno Por lo que vemos de momento, aquí Space cobrando un poquito más parte de peli Lo que hemos dicho, van a ser partidas preparadas, van a ser partidas bastante largas Momento de que no va a pasar muchas cosas sobre todas las partidas Pero en los momentos de rotura, hay que tener cuidado que Space con ese ingling puede hacer, puede hacer de todo Sí, sabemos como es Space, hace muchísimo tiempo, fue muy bueno Ahora funciona haciéndolo, pero claro, es que después de una pandemia, quién sabe, ¿no? Sí Y aquí está pegando golpe en la mesa, mesa de Ikea, por cierto Es importante aquí, aquí la probo, eh Tiene esto, eh, pero bueno, a ver si Ikea España nos paga algún día Eh... Pero bueno, vemos que, madre mía, cómo está Breakdance en el borde con ese downfield Que sabemos que es bastante bueno para intentar cubrir algunas cosas Mientras que peli puede entrar bastante bien, eh Sí, oh, qué buenito el rodillo, eso ya para arriba, hay que recordar que esto Sonic es un personaje ligero, así que lo puede levantar bien con el rodillo Mientras, con el López más, perdón Pero si fuera un personaje que está ligero, a veces prefieren los ingling a hacer otra cosa antes que eso Porque no los consiguen levantar del suelo Sí, el primer hit no da ni pone lo que tiene O da o poco y no levanta Da, pero no los levanta del suelo Exacto No hay problema por el peso que tienen Y ahí haciéndolo muy bien Ahora mismo, peli un poquito pintado de aquí, de este colorcito de Space Pero, eh, nada más ha perdido absolutamente nada ya que peli ha salido corriendo Pero bueno, de momento, Space, que estamos viendo bastante tranquilos, estamos viendo Jugando muy clean, eh, muy pose tryhard Tryhard moment, vemos a peli muy tranquilita Cuando Sonic tranquilo, vemos aquí a Space que está dando absolutamente todo O sea, es increíble cómo está Se puede saber, vale, ahí el teorema, el teorema de los grados de la espalda Determinan lo tryhard que estás Sí 45 es el máximo Pues ahora mismo, Space está, que no se lo cree Pero bueno, está un poquito de buen hecho aquí, Space Pero en este momento, peli aguantándole bastante el borde No puedes hacer eso, un regra país muy peligroso Haciendo crecer toda su parte inferior, aquí el Sonic Y la acaba de matar con eso A ver, es que ya sabemos cómo es ese Gomu Gomu no Que tiene aquí, eh, bastante potente Y, ojo, que vemos otra vez esos momentos super Sonics Me voy a una esquinita, voy a cargar el Spin Dash y ya te acercarás tú para que pase estas cosas Ojito, que ahí sí que le ha sacado bastante daño Parece que Penny se ha puesto un poquito ya en las pilas Pero, cuidado que está bastante pintado Es un multiplicador de 1,4 Es que un 0,4 más es mucho, es mucho, eh Pero bueno, lo pasa que lo decíamos, 4 minutos de partida Solo nos ha quitado una stock Parece que aquí Space, parece, si la cosa va bien como tiene que ir Penny le va a sacar la segunda stock Porque va a ser un poquito más complicada Entonces en estos momentos Space tiene que intentar aguantar lo máximo posible Jugar mucho con el backer, que es lo que está haciendo Pero Penny está intentando mucho Que tiene el backer, entonces sale disparado Sí, prácticamente se va disparado Ve que falla, lo intenta, vuelve Spin Dash derecha, ahora Spin Dash, se va izquierda Va, le ha estado desatado, así que viene combo Es que es un poco como plan Voy a probar todo el rato hasta que funcione Y ahora funcione, le voy a empezar a jugar Opa, cuidadito ahora Vale, Penny haciéndolo muy bien en estos momentos No deja que Space se la acerque en ningún momento A ver si le acaba de cerrar esta segunda stock Para que en la última se la acabe de llevar Está costando un poquito Lo he dicho, ha jugado el juego este tipo de Sonic De ir de lado a lado Muy safe, muy safe, no quiero hacer nada más Ahí, le ha encontrado muy bien Space Le ha visto muy bien esa granada ahí en la cara Que le ha puesto Pero ojo que se le puede venir Ese fail que no va a dar Muy buena, es que le ha dado por parte de Space Que la verdad está haciendo un juego de spacing súper bueno Pero no es suficiente por lo visto Sí, no es suficiente Pero bueno, a ver el bus que la medida que ahora mismo Con ese trampolín De momento la cosa está bastante Bastante complicadita igualmente para Space Pero oye, ahora mismo parece Que con ese agua que la acaba de reventar Joder, bastante increíble La cosa es que yo creo que aquí se puede venir a el tight de golpe Porque claro, como mate a la rápida Peli Están los dos a una vida Y empezaremos ya aquí a esta last stop situation Que no sé a quién podría acabar beneficiando Porque cada vez le está costando más a Peli Acabar con, bueno, a Carlos tocar a este Space Que se mueve como un dios Antes con Neroz ha pasado algo parecido Ha pasado que estaba aguantándole muy bien Peli Pero en los últimos momentos parece como si Peli dice Bueno, voy a cerrar la partida Y no lo conseguía Entonces tenía el combat de los personajes de combos Como son Inglis, como son Sonic Y esas cosas No, la acaba de matar aquí No la ha conectado bien 122% Esto se le está complicando Más que nada por el tiempo aquí a... A nuestro único Space, ¿eh? Sí, ya hemos visto que antes ha ganado Muy buen fail ahí en el borde para cazarlo Antes hemos visto como llegaban al timeout Pintadicto Sonic Que a ver esto, como le pille Va a salir corriendo Peli no quiere saber absolutamente nada Mientras esté todo pintado aquí De color rosa De color fucsía este Pero bueno, Space parece que tiene muy cogida Ahora la partida Se han cambiado las tornas completamente A ver ese Sonic como sale de borde No consigue salir en otro momento Peli tiene que intentar aquí Que no le mate Pero Space, ahora parece que está muy vendido en la partida Ha calentado en estos momentos Otra vez, cuidadito con esto, ¿eh? Madre mía, lo que va sacando poco a poco Space Ahí se lleva Peli ahí con esos pocos Esto es un adiósito Un adiósito Porque una vez se entierran ya Es lo que hay El erizo recibido, ¿eh? En estos momentos Hombre, es que una vez la coge En plan, ya Coge la ventaja con un personaje de combo Como es el... El Inkling Vas tirando, vas tirando, vas tirando Y ya está Y ya está Así que nada Vamos a ver la segunda partida Cómo va Seguramente veremos lo mismo El Sonic de Peli Que la verdad que no le ha ido nada mal Simplemente estamos viendo que Ese Inkling Sí que como tiene velocidad de diferencia de Sonic Al menos en el suelo La hay muy bien para meterse detrás de la otra Y nada Nos vamos ya Segunda partida A tu escenario favorito Vamos a PS2 Que bonito PlayStation 2 Y a ver en estos momentos Esto ha sido escenario de Peli Aquí Peli Que le gustan algo Madre mía Le da igual Le da absolutamente igual al Space A ser con 20% De Neutral B Sí, sí Literalmente ha dicho Te toca a partir de ahora Recibir tu cintura Y ha dicho Pues bueno Pues me pintas Está más bonito el rosa Que el azul por lo visto Esto parece No, de Sonic Rosa Sonic Rosa Ojo, es Shiny Shiny Tenemos aquí Shiny Que sabemos que va a recibir más daño Cada vez más y más y más Fíjate Que parece que Space Ha visto ya Cómo parar aquí al Sonic Ha visto que ese Neutral B Le para completamente Encima Lo pinta y le saca daño O sea Un 3 por 1 Sí, sí Tiene ahí El todo en 1 El 3 en 1 Este que es para Para la bisagra Pues lo mismo Pero para el Sonic Directamente Lo pinta Lo pinta Y ya está Y ojo Que vemos que Le está costando un porrón A Peli Aguantar a este Space Que está yendo ahora mismo Súper, súper bien En comparación A lo que está consiguiendo Peli Que vamos 83 a 66 Vaya leída la cámara Increíble Vaya leída La deja otra vez En el borde Hasta el momento En el que Space Tiene que acabar de quitarse Esta primera stock Ya del Sonic No quiere dejarle más vivo Eso va a entrar Y se va a llevar Vaya Ya saben que ese combo Sí o sí Mata mucho Es una de las armas principales Que tienen muchas veces Estos Inklings Pero ojo, ojo Que con una vida De ventaja Esto se está viendo Muy arriba Peli Muy bien para Space El mix-up El mix-up Ha hecho muy bien Para cambiar otra vez esto Se va a mirar para afuera Lo está tocando Muy poquito esta vez Aquí a Space Solo tiene un 59% Y es bastante doloroso Para la Peli Ya que Ha tardado bastante De matarlo De 80% Así que quizá Le va a costar Ahora bastante más Y va a ir tirando Backer a Backer Sabe que tiene una preferencia Ante casi todos Los ataques del juego Es una pasada Ya que como tiene La Hurtbox muy lejos De la Hurtbox activa Ahora sí Ahora sí No digo nada Es que ha sido sacarlo fuera Y ya sabe lo que tiene que hacer Estoy intentando ahí el rodillo O intentando el segundo rodillo Que no va a ir Ojo, ojo Que se le puede venir Bastante difícil Si no tiene tinta Ha recargado lo justo Para tirar la granadita En el momento Y va a tener un poquito Más de rodillo No sé el rodillo Contra el Spin Quien gana La verdad Creo que gana el Spin Pero no lo sé Bueno, simplemente Hace el tipo de tradeo De que continúa pintando Pero no lo entierra No, seguramente lo enterraría O sea, si te pilla O sea, si le da Y gana la de Sonic Inglink le recibe golpe Pero si gana la de Si tradea Tiene que ganar la de Inglink Aunque el Inglink se haya disparado Lo que le acaba de salir ahí Ha querido retrasar demasiado No podía hacer el verdo De hecho ha ido para afuera Y ahora mismo Situación súper cómoda para Space Que se puede con tres stocks Frente a una Y solo con 83% Que es una situación muy cómoda Ya que Sonic No sé que te meta Un palancazo random De estos que sabemos Que nos gustan a todos Sí No lo va a matar El típico Te vas a Minecraft Y ojo que se puede venir aquí Un three stocks Bastante potente de Space Que está jugando Súper consistente Y sin ningún Casi ningún fallo Y ahora mismo Peli intentando acabar Con esto Madre mía Lo acaba de pintar otra vez Casi enterito aquí Peli El erizo rosa Que no sabe cómo ya matar Aquí a este Inglink Que lo manda Como una pelota de Bully ball De lado a lado Del campo Pero que no es suficiente Y ahora mismo 172% Un rage máximo Por parte del jugador de Inglink Y el vaker que le está haciendo Destortos aquí a Sonic Peli desesperadísimo La verdad es que Está una cosa bastante dura Para Peli Con esas dos vidas de ventaja Que tiene Space Y cada vez rascando más De este Sonic Que vemos que no tiene ningún problema Con tener la partida más larga Space ha dicho Si tú quieres jugar largo Yo juego largo Pero te voy rascando poco a poco Y ya te he sacado dos vidas Así que Ahí haz tú Pero bueno De momento Peli Que no quiere No lo mata Es que no lo mata Es que le está contando muchísimo Y aquí Space está haciendo la dominación absoluta Del erizo Lo quiere dominar Lo quiere de mascota Pero pintadito Lo quiere maquillar Lo quiere maquillar Lo quiere maquillar cada día Lo quiere atrapar En toda jaula a este erizo Quitarle todo La desesperación ya Y tenerlo para Bueno Para su juguete personal Sí, sí Lo está consiguiendo bastante bien Quiere esas tres vidas Quiere hacer el Tristock Y súper 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 consistente Que se le ve Mira como escuda ahí Intenta darle Pero no lo suficientemente cerca Para que Si el fallo al menos No me vas a dar Peli que está contra las cuerdas Ahí en ese sitio Ojo al desataque Lo van a tirar fuera Que se le va la segunda Peli aquí Que Space puede ganar esta segunda Y bastante bien Que se le colocaría de golpe En este momentum Quedan dos minutos O sea Peli lo tiene crudo Uy, uy, uy He visto algo raro ahí al final Ahora se le acaba de llevar esta Por primera vez Pero es que le queda rebotar Otra Y luego sacarle como mínimo Un 108% Que lo tiene ahora Para poder igualar Opa, debe ganar En dos minutos Tiene que hacer locuras Tiene que lanzarse A bocajaro Como está haciendo ahora mismo Lo que tiene que hacer Y ya no puede campear No se lo puede permitir No, no, no El problema Que cuando te lo puedes permitir Con perfil de primata Como aquí Que lleva nuestro amigo Nuestro amigo Y vecino Space La verdad Es que Ojo Cierto Me hace mucha gracia Pequeño detalle Me hace mucha gracia Las manos Se se han puesto de madera Así Señalando como a cada jugador No sé por qué se ha puesto He visto varias Por la vez Son de Ikea Ah, amigo Ahora entiendo todo Para agarrar el mando Que sepáis que esas mesas Que están ahí Son las que nos han dado Nosotros también aquí Para montar aquí El All Stage Sí Y todo el tema El setup Que ahora por cierto Ahora claro Como tenemos todas las cámaras Apagadas Poco solo queda Esta zona aquí Toda nuestra zona Está aquí en organización Pues bueno De chill Ya sin luces casi Más tranquilito Pasa en mi cara Sí Sí, sí Hace así Sí Así que eso Lo he dicho Esta puede ser Última partida La verdad que Space One No Ojo Esto No sé si está Lo voy a poder ver Pero bueno Esto Bardo Es el que más experiencia Vendrá en este aspecto Es el que sabrá más Cómo va este Este Bacha Pero bueno De momento estamos viendo eso Le ha sacado eso Pero míralo Es que lo iguala rápido Entonces el problema Es que la hora de morirse Con esto Se puede morir Muy rápido Y con eso ya Y con eso ya La fiesta La fiesta El Rey Pingüino Y la gente coreando Peli Peli Lo está haciendo muy bien En estos momentos Ahora mismo Aquí El jugador de Exonic Ya ha dicho Que directamente Aquí lo que más Es el pingüino Pero bueno Space jugando Muy clean Lo que pasa es que Ahora viene el problema Realmente de este matchup Es matarlo Al pingüino Porque pesa mucho Por arriba cuesta mucho Va a darlo Y por al lado Es que míralo Con un baje No le ha movido nada Sí, sí Y te condicionan muchísimo Esos gordos Ojo que va a intentar Echarlo fuera con ese fail No va a conseguirlo Pero ese down smash Sí que lo va a conseguir No, pero que llega Pero bueno Pero qué es esto Ahora sí Ahora sí lo ha conseguido Muy bien hecho por al lado Aquí por parte de Space Que vemos que No se achanta Contra este matchup Está haciendo claramente Muy bien Vale, como peli Madre me gusta Uy, lo ha guardado Lo ha guardado Ay, Bardo estaba ya sudando Bardo decía Ojo que me lo quita Ojo que este es mi movimiento Ha estado un poquito Ahí de liar la parda peli En este momento Pero bueno Tiene una ventaja Muy heavy En este momento Al Sonic Que no le ha funcionado Ahora mismo El DD de este Está haciendo estragos Infinitos Sí, sí Madre mía Lo muy rápido que se mueve Las locuras que llega a hacer Y cómo tiembla el escenario Cada vez que cae Es B, A, B, A, B, A Se está viendo muy arriba Aquí la verdad Que lo está haciendo muy bien En este momento Peli tiene las stocks Están nuevas En cambio Space Se puede morir en cualquier momentito Y Muchito Cuidado Muchito, eh Muchito, Muchito Cuidado Muchito Cuidado Con el Uair Y el útil Que matan muchísimo ¡Oh! Acaba conectando el martillo este El cual hace muchísimo daño El cual es No te lo esperas Es un ataque Entre comillas Malo Pero es que El acondicionamiento mental Que te hace Es brutal Es increíble O sea La presión El dolor mental De a ojo Como me ve de esto El solo esto Que me mata Ya no es Me mata Es la vergüenza De que me ha matado eso Así que tienes que tener mucho cuidado Y ojito, ojito Que intenta inhalarlo aquí Haciendo el Kirby Truco Que no va a funcionar Que esto ya es Esto ya es lo que se diría High Yellow Madre mía No mata Los top players de aquí Cómo intentan aguantar Lo máximo con este mincuino Madre mía Lo acaba de aguantar Muy bien Los dos a última vida Ojo que a lo mejor Space Se la puede sacar aquí Se la puede sacar El problema que tiene una diferencia Bastante decente Para ser el matchup que es Entonces DDD lo podemos aprovechar muy bien Se ha hecho por ciento Cuidadito Que con el fight Lo hubiera matado Ahora sobre todo Y ahora el Uair Va a buscar el Uair Lo está viendo O el útil Es que no me he visto Como útil Y el útil Es una herramienta muy buena El DDD para matar Desde que lo buffaron Es increíblemente buena Y ojito Ahí con esos bankers Que está haciendo espacio Muy bien Space haciendo espacio Ya lo sabemos Y cuidado Que ese 50% que tiene DDD es nada y menos Tiene que matar Con mucho porcentaje Muy alto Y mirad Que es 100% Con un Nair Casi se lo lleva De momento está muy decantado Esto para el Peli Para nuestro amigo El Pelígano Y ahora mismo ¡Oh! El Apes más! Peli metiéndose en el Centro ¡Madre mía! Pero metiéndose a martillazos Peli metiéndose en el set En estos momentos Está cogiendo Y se acaba de meter En la partida Completamente Así que A ver cómo acaba esto Y ahora Señores y señores Me han puesto un foco Aquí al lado Sí, ¿no? Que me he despertado No sé qué ha pasado Pero más luz aún tenemos Así que nada Creo que están grabando algo Así va a hacer aquí Una entrevistida o lo que sea Pero bueno Ya estamos aquí Nos tienen aquí a fondo a nosotros Sí, sí Hacemos cosas El caché Lo puedo Claro, claro Aquí me voy a enseñar Aquí me voy a enseñar Para decir principal Nosotros Vale, gente Puede ser la última partida Pero tan como ha jugado Peli Se puede meter Para el que ha sido ¡Otra! ¡Minta! Space Pero aquí tienen Escondido debajo de la manga Space Bribón Pero bueno Space es el bribón Este matchup Es horrible Para DDD Pero bueno Vamos a ver Peli Ojo, ojo Creo que esto está Haciendo bastante bien ahora Que es que poco a poco Está comiendo Que está comiendo Que viene con hambre Que tampoco ha comido Que alguien le traiga comida Como a Siski No vuelve Míralo 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 la siestecita Que se acaba de pegar En esos momentos Peli Que quiere dar Espectáculo Que viene aquí a ganar Que va a sacar esa X Me da igual Aquí el rey pingüino El rey pingüino La va a liar parda Por lo que estamos viendo Madre mía Todo el mundo animando Y la gente animando A Peli Quiere que gane el pingüino Y vaya que sí Quiere que gane Ha sido una victoriada Increíble Cuando ha sacado el pingüino Y por algo será Aquí está todo el mundo Haciendo que viva el pingüino Que este Peli Que se viene para quedarse Que madre mía Cómo le está poniendo A esta señora A estas señoras Con esta espada Ahora se viene Se viene el momento De que se puede morir pronto Se viene el momento De que se puede morir Muy pronto Es que bueno claro Hoy Cuidado Hoy Pronto Pronto para el pingüino Pronto para el pingüino Que a 120 ya va tocando Las he visto muertas Ahí Eso no va a matar A la de bebé Eso le va a costar 170 Y ya no va a matar Para afuera Las va a enviar Y a la que A la pira ¿Qué vas a hacer? Pues de momento Ahí Comer gordo Comer gordo ¡Hala! Pero bueno Que no vuelve Que está Consigue volver A este gordo Que intenta Que intenta Que no va a conseguirlo Y a este backer Que se la lleva Adiós muy buenas Peli Sacando dos vidas Que es este bicho Saito Muamua Te espera Rex en casita En estos momentos Pira y Mitra Que lo están pasando Muy mal Aquí contra el pingüino Que parecía Que era un matcha Muy horrible Porque Mabel lo es Pero Peli Madre mía Los coros Que están cantando aquí Peli Le están animando Todo el mundo Quieren que se lleve esto No quiere que gane Space Pero Solo se esconde el pingüino Solo se esconde el pingüino El Sonic no mola tanto Pero es que el pingüino El pingüino Que acaba de morir Ahora mismo A 205 Contra Pira O sea Ojo Aquí Esto es aguantar Y además Son tonterías Y ahora toca Remar 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 Por parte de Space Porque si no A esto se le va a venir No solo encima Debajo Para el centro Y para adentro Por todos lados Se le viene ya Ahora mismo Lo que tiene que hacer aquí Peli Es intentar Rascar todo esto Porque cuidadito Cuidadito Que ahora se va a venir Pira No De momento lo va a mantener aquí A Mitra Cuidadito a ese gordo Que le está haciendo Muchísimo daño Uy 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 Que se le lleva para afuera Cuidadito Que intenta aquí el Spike Se podía haber suicidado Y se lo llevaba Ojo eh Ojo Ojo Que estaba viendo aquí Un pos muy buena pos Adiós Pues me voy aquí Que increíblemente Peli La ventaja que lleva Contra estas dos Esa es parte de mentira Space ahora Parece que está Remontando Es que tiene otra Stock que remontar Primero tiene que matar a este Primero tiene que matar a este Que no va a ser fácil Es que Por abajo si Oh Y la he intentado No hay eso No tiene lag Por suerte No es castigable Para aquí Para Space Pero ahora mismo El pingüino Se viene con toda la fuerza Quiere cazarlo Intenta intentando aguantarlo Hacerle el revés Ahora con Pira Con Mizar Va a ser un poquito más complicado Ya que tiene esa friendata Cuidadito con ese Fismas Que engaña mucho Es increíble como engaña Ahora mismo Para engañar Para hacer trampas Aquí tenemos A Pira Que madre mía Como está Que está aquí guardando El escenario Que no quiere que pase Y no pasan Es el porte de discoteca Es perfecto Toma opción Te la manda afuera Ahora mismo Tiene que remar Esta última vida Se le puede venir encima A Peli A Peli Se le pone Las cosas bastante difíciles Aquí se viene El wall of fame Madre mía Que está en el borde Ya con 27% No es mucho Pero poco a poco Va rascando Ay Dios mío Cuidadito Cuidadito que saca aquí el nivel Aquellito de space Se pone delante Ahora mismo Poco a poco Va pillando Aquí a Peli Pero Peli Es que está Está a punto de matar A Uy Se venía el Fismas Se venía el Fismas Y sabemos que cuando Se está haciendo el Fismas Y te da un golpe El knockback es mayor Por eso salió tan disparada Sí Cuidadito Vamos a salir corriendo Aquí Pira A ver Que continúa A vuelta a cambiar No confía aún Está demasiado pronto Y el panzazo El panzazo Se lo lleva 2 a 2 En esta final El top 8 Aquí en el WCB Viena Madre mía Cómo está esto Pira Madre mía O sea Estos cambios de personaje Han sido increíbles Mira la Peli Mira que porte Mira que tranquilidad Que lleva ahora mismo Sí Tranquilito A este hombre Lo de doler la espalda Lo va a doler No, no, no En cambio a space De aquí a unos años Le va a afectar Space así Que poco más Y se come la pantalla El otro Está portentoso Mira lo que calma El esporte inglés Es que se nota Que es nórdico Es que O sea Se nota Que es del norte Frío como el acero Frío como el hielo Y ojo Que vamos a ver Los mismos personajes Hombre Está bastante claro A space yo creo Que le ha ido muy bien Y tiene una oportunidad Tiene un último change Para cambiar La torna Y que lo que ha empezado Siendo muy bueno para él Siga siéndolo al final De este set Que space La gente Aún dura mucho Pero Aquí está andolo todo Está andolo todo Contra Peli Que madre mía Cómo está con este pingüino Que le hemos visto Que es muy fuerte Con ese Sonic Pero es que aún más Al quitarse estas pesas Que es cambiarse A un personaje Con el que parece Que está más acostumbrado Más que quitarse esas pesas Creo que se ha comido Con cuatro erizos Para llevar al peso De que es que no se muere Y para atrás Y cuidadito Que la puede haber liado Y cuidado El wire Como el pilla tan arriba Ahora como el pilla muy arriba Con el wire Se puede cargar tranquilamente Increíble Mata mucho Parece que estén iguales Pero es que en realidad Space está bastante A un porcentaje más de kill Que ahora mismo Peli Y ojo Cuidado que lo va a mandar Bastante lejos Con ese downer Que ya sabemos como es Para volver muy bien Estos momentos Ahí se va que más conectado Cuidadito Space Que ha ido corriendo hacia ti Martillazo para adelante Otra hacia el borde Ese gordo Que ha pasado Menos más que ha pillado Impuntabilidad Espazo para afuera O te quiero que hay pingüino Está en el momento Space lo quiere Quiere esa stock Pero Peli está diciendo que no Peli está aquí Quiere llevarse esto La gente le está animando Tiene el calor del público Así que es el momento Esta pira Que no consigue conectarle El pingüino Y el otro lado Que no para Y lo paga Toma gordo Para tu cara Madre mía Como algo a cero A tirar ese gordo a la cara Ahí Muy bien Se va parte de Peli Que ahora mismo Empieza a rascar Porcentaje Y a ganar más Y más Y más ventaja Es que es increíble Lo que está consiguiendo Y ojo Que está ahí en el borde Que quiere matar Lope Sapira Ese banger Creo que ha sido Creo que ha sido el banger Sí No me he dado cuenta Por un momento He apartado la vista Pero creo que ha sido el banger Y ahora mismo Peli Con una pequeñísima ventaja Que en cualquier momento Va a venir Mithra Se la va a quitar Pero bueno Ojo La bardada La bardada Lo ha mandado A siete golpes De distancia Pero bueno Por favor Oye Que se ve de arriba Aquí Peli Que quiere Quiere acabar de rematar Esto en un momentito Pero bueno Space no ha dicho La última palabra Aquí le ha sacado Devolviendo a los gordos El 38% Pero madre mía Está jugando súper agresivo En comparación A como estaba jugando Con el Sony Que lo va a tirar para arriba Un 65% Ya 80 Que no quiere Que se acabe la fiesta La fiesta de los gordos Y que golpe para arriba Ahora mismo con eso Está muerto Está muerto Está muerto Está ya Tocando la tumba Ahora mismo Que está Space Madre mía Que pelía Aún tiene Para rato No pasa nada No pasa nada Me como palanca de pira Soy un gordo Míralo Ahí está Que tira Que tira la espada Va a agarrarlo Muy bien agarrado Ahí la ha leído súper bien Intenta que no vuelva Al escenario Va a matarlo Que quiere acabar Ese áptil Ese áptil Que sabemos Que puede matar muy fuertemente Ahora mismo Ahora mismo La va a tirar con eso No va a ser suficiente Para matarlo Aguantando muy bien Con el gordo Ahí para que no vuelva Volvía Uy Que ha intentado Ha intentado La de Bardo otra vez Esa es muy típica De Bardo Ha aprendido Oye Bardo Ha aprendido A ti Peli Peli es tu Es tu pequeño Padawan Porque Está haciendo muy bien Está ganando Aquí a piramistra Pero bueno Queda la última stock Cuidadito que aún Space La puede liar Que ya tiene un 44% Aquí El pingüino Pero Uy Uy ¡Oh! Gente que abre Se la acaba de llevar Peli El jugador de Sonic Que ha decidido sacar Al arma secreta Al pingüino Y se la ha llevado Ojo ¡Guau! A A A A Pelix Pelix Míralo Míralo Cánticos